En una nueva campaña contra la reforma educacional, salió ahora a la luz. Esta vez se trata de gigantografías que apuntan a la calidad de la educación. Veamos las gigantografías que han sido entonces promovidas por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, la CONFEPA. Ellos dicen que, y lo vamos a ver así en las gigantografías, si podemos mostrarlas, tenemos las imágenes. Entonces, aquí están, ellos dicen, ¿qué educación quieres para tus hijos? ¿Tú decides con libertad o el Estado decide por ti? Le falta ir a la mayúscula de la palabra Estado, pero en fin. Y en color es la parte en que los apoderados deciden y en blanco y negro que el Estado decida. Así es, vamos a conversar al respecto con la vocera de la CONFEPA, de la Confederación de Padres y Apoderados, Erika Muñoz. Señora Muñoz, buenas noches, bienvenida a CNN Chile. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. Hola. ¿Por qué ponen estas gigantografías y cuál es el mensaje que quieren dar con ellas? A ver, el sentido de la gigantografía queda como bastante claro, ¿cierto? La idea es que todas las personas podamos entender que nuestro derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos es lo que se está pasando a llevar. Pero en el fondo... ¿Qué buscamos? Disculpa, ¿qué buscamos? Buscamos en realidad que la gente busque informarse, busque informarse, busque saber qué es lo que realmente dice este proyecto de ley y busque levantar la voz y hacer eco de defender nuestros derechos como Padres y Apoderados. Ahora, ustedes ponen una inyuntiva. Dicen calidad o reforma. O sea, con la reforma no hay calidad. Ese es el mensaje que se lee en esta gigantografía. ¿Eso no es un poquito campaña del terror, Erika? No, porque es campaña del terror. Al contrario, sí, cuando uno se da cuenta que en Chile se necesita una reforma educacional, porque yo creo que todos en Chile estamos claros que debe haber una reforma real en educación, pero una reforma que apunte realmente a mejorar la calidad. Algo que esta reforma, como está planteada, en realidad no entrega. Lo que nosotros queremos hacer no es plantar una campaña del terror, ¿cierto? Ni tampoco inventar temores infundados. Lo que nosotros queremos es que la gente se informe y así, de esa manera, pueda levantar la voz, como te decía, exigiendo derechos para que el gobierno se dé cuenta, en realidad, que la reforma educacional que necesitamos es la que apunta a la calidad, no la que apunta a pasar a llevar los derechos, ni de los alumnos, ni de los padres y apoderados, exclusivamente en particular subvencionados, pero también que no haya tenido, ¿cierto?, este proyecto de ley, el necesario enfoque que requería y que era mejorar, primeramente, la educación pública. Nosotros creemos que una reforma que apunta a la calidad va a apuntar, primero, a mejorar la educación pública. Tú decides con libertad, dice hoy el cartel del que estábamos viendo, pero hoy esa libertad depende de cuánta plata tengan los padres. Los padres que tienen más plata pueden optar a colegios que tengan un copago mayor. Si padres no tienen plata para pagar el copago, no pueden, no tienen la libertad para acceder a una serie de colegios. ¿Tienen realmente libertad de elegir los padres hoy, si esa libertad depende de cuánta plata tienen? Daniel, mira, esa es una frase, eso que tú nos estás preguntando, que nos hacen esa misma pregunta siempre, es una frase muy aprendida y que se ocupa siempre en las entrevistas, a lo cual nosotros siempre echamos por tierra con la misma respuesta. El 45% de la clase vulnerable de este país, las familias que tienen a sus hijos en los colegios particulares subvencionados, vulnerable y prioritario. Entonces, esos padres y apoderados no pagan nada. Nada, mira, aquí te voy a dar un ejemplo en la quinta región. En la quinta región hay una totalidad de 199.000 y fracción de alumnos de colegios particulares subvencionados, de los cuales 66.000 y fracción no pagan nada. Entonces no podemos hablar que solamente los niños que tienen, que sus padres tienen poder para pagar, están en los particulares subvencionados, porque no es verdad. Los alumnos que estudian con la ley CEP lo pueden hacer en forma gratuita, en los particulares subvencionados. Son algunos que son... Mira, las escuelas de lenguaje, mira, las escuelas de lenguaje casi en su totalidad son gratuitas y son particulares subvencionadas. Y esos niños estudian gratis. Entonces, no metamos a todos en el mismo saco, y es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde el principio. ¿Por qué en base a una pequeña cantidad o a un grupo se ha generalizado para poner las mismas reglas para todos? Son algunos... ¿Por qué pasa con la escuela... Para poder conversar sobre ese argumento. Son algunos de los niños cuyos padres no tienen recursos los que pueden ser beneficiados por la ley CEP. Pero no son todos. No es que los colegios subvencionados con copago estén abiertos para que cualquier padre que no tenga recursos pueda matricular a sus hijos ahí. Son solamente que tienen que cumplir con un cierto cupo. No es que esté abierto para todos los padres sin recursos que quieran matricular sin poder pagar al copago. A ver, lo que pasa es que en la realidad, que no es lo que se transmite generalmente, porque al contrario, siempre se trata de tapar las estadísticas que lo demuestran, en el 100% de los colegios particulares subvencionados, el 100% tiene la exigencia, la exigencia por el Ministerio de Educación, de tener el 15% de niños becados. Esos niños son vulnerables y prioritarios. Tal como tú dices, no la totalidad. El 15%. Pero muchos, muchos colegios, más del 70% de los colegios particulares subvencionados, sobrepasan en gran manera la cantidad de alumnos becados. Ya sea por realidad socioeconómica, por nota, por actitud deportiva. Erika, pero convengamos, Erika, pero convengamos, usted me lo está reconociendo, no son todos, por lo tanto, no todos tienen la... No, 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 no todos, está bien, todos los colegios tienen que tener al menos un 15%, en la gran mayoría se sobrepasa ese 15%, pero nos estamos diciendo, y sabemos que no, el 100% de los estudiantes, del 100% de los colegios particulares subvencionados, existe, y estudia gratis porque existe el copago, y ese es uno de los puntos. No se pregunta, y le insistimos sobre esa temática, ¿qué pasa con la libertad de elegir de aquel padre que no tiene para pagar ese copago, y que no puede, porque no quedó dentro de esa cuota, no puede llevar a un niño a un colegio particular que le gustaría? ¿Él tiene libertad de verdad de elegir? No la tiene, porque depende de una condición económica. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que te vuelvo a repetir, si nosotros vamos a la realidad, a lo que se vive al interior de cada uno de los colegios particulares subvencionados, no es tan así. Porque nosotros hemos hecho, hemos recorrido, como Confederación de Padres de Apoderados, hemos recorrido muchos colegios en diferentes partes del país, porque recuerda que nosotros tenemos presencia en 11 regiones, con padres que están participando en esta confederación, y estamos tratando, tal como tú dices, de saber cuál es el número exacto, cuál es el número, a lo mejor no exacto, pero acercarnos, ¿cierto?, a una cifra de padres que no han podido quedar en los particulares subvencionados. ¿Y sabes qué? Son los mínimos. De hecho, hay un mínimo que no tiene posibilidad, dejémoslo en eso, hay un mínimo que no puede tener la libertad de elegir. ¿Qué pasa con la libertad de elegir de esos padres que no tienen la plata para llevar a un particular subvencionado? Te vuelvo a repetir, los padres que no tienen el dinero generalmente son padres que pueden optar a subvenciones como la ley C, por ejemplo, y pueden postular. Por eso te digo, si tú me preguntas, ¿qué pasa con esos padres? A mí me gustaría saber, ¿cuáles son esos padres? ¿Dónde están esos padres? Si hoy en la encuesta, hay una encuesta que salió en la tercera, hace un mes y medio atrás más o menos, que dice que el 93% de los padres y apoderados encuestados, de particulares pagados, particulares subvencionados y municipalizados, asegura tener a sus hijos en el colegio que eligió para que ellos estudiaran? Y aún en escuelas públicas. El que eligió dentro de un sistema en el cual los padres que no tienen el dinero saben que no van a poder elegir a un colegio que les signifique un copago alto, salvo que queden en ese cupo del 15%. Por eso, dentro de esa libertad de elección relativa, que los padres saben que se mueven en ese sistema, eligen un colegio, pero es evidente, me imagino que es evidente para todos nosotros, que hoy no todos pueden elegir libremente el colegio en que quieren matricularse. Por eso te digo, o sea, cuando uno, cuando en el caso de ustedes que me hacen esa pregunta, mi respuesta siempre va a ser la misma, basada en la experiencia que nosotros tenemos como padres y apoderados, y basada en la experiencia, esa realidad no existe tal cual se está tratando de magnificar. Te vuelvo a repetirse, el 93% dice que tiene a sus hijos en el colegio que eligió para ello, en realidad a nosotros no nos corresponde cuestionarnos si es dentro de la libertad mínima que hicieron uso o si tuvieron la libertad máxima. Ellos declaran tener a sus hijos donde escogieron. Ok. ¿Qué temen ustedes por el fin del copago? Se lo pregunto porque, de acuerdo al proyecto de ley y a lo que ha dicho el gobierno, en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría de los colegios subvencionados, cada peso que hoy ponen los padres va a ser reemplazado por la misma cantidad de plata que va a poner el Estado. No en todos los casos hay una minoría en la que no, pero para la gran mayoría de los padres que sí están en esos colegios, donde va a haber exactamente la misma plata para la educación, pero ahora aportada por el Estado. ¿Qué temen ustedes por qué se oponen a ello? Ya, nosotros sabemos por qué lo oponemos, Daniel, porque no es así como tú lo acabas de manifestar. El proyecto no dice que se va a pasar peso por peso. El proyecto habla solamente de dos subvenciones especiales que se van a aplicar a los colegios que puedan traspasarse a gratuidad y es una subvención de 9.000 y algo, que para nada habla de la cantidad de copagos que las familias aportan. Y la otra es una subvención preferente, que así le llaman, que se va a ampliar, que hoy tiene alrededor del 40% de los alumnos y se va a ampliar hasta alrededor del 80% de los alumnos y que alcanza a los 17.000 y fracción. Por lo tanto, no se va a poner peso por peso. Si fuese así, como tú me lo estás planteando, Daniel, y nosotros como padres y apoderados tuviéramos la certeza de que se va a aportar peso por peso, es la seguridad que nosotros estaríamos totalmente de acuerdo. O sea, si la subvención en Chile lograra alcanzar los estándares que se necesita para entregar una educación de calidad al interior de los establecimientos, nosotros estaríamos de acuerdo con el final copago. El problema del final copago es que no va a ser así. Sí, habla solamente de dos subvenciones especiales, solo para el caso de los colegios que puedan tomar la gratuidad. Y para esos colegios aún hay muchos requisitos que ellos no pueden cumplir. Entonces, nosotros siempre le pedimos a los operados por lo mismo que tengan información, incluso a las personas también que nos preguntan, que tengan información a través del proyecto de ley, analizando el proyecto de ley, que no se queden con la frase que dice esto va a ocurrir de tal o cual manera, porque a la hora de ir al trasfondo del proyecto no es tan así. ¿Qué va a pasar con los colegios que... Sí, nos quedó claro ese punto, pero en otro de los temas, la selección, si es que una familia, partiendo de la base de que una familia se comprometa con el proyecto educativo cualquiera sea de un colegio, ¿tiene derecho el colegio, o debiera, porque hoy lo tienes, pero debiera tener derecho el colegio a seleccionar, a seleccionar por temas como por ejemplo si proviene una familia de padres separados o no, o por X razón, ¿tiene derecho a seleccionar? ¿Debiera tenerlo en el colegio? Mira Mónica, creo que uno de los temas más complicados de apuntar es el tema de la selección, ¿por qué? Porque se basa por ejemplo en lo que tú me estás preguntando, ¿tiene por ejemplo derecho a seleccionar porque son padres separados? Esa es una realidad que se vivió hace muchos años y eran colegios generalmente de tipo religioso, no en todos los colegios se ve, sí, no es una realidad en Chile hoy. Hoy día lo es, Erika. Son otros los parámetros de ese tipo. Hoy día lo es, todavía lo es. Pero generalmente en colegios, sí, pero generalmente en colegios de tipo religioso, no en la mayoría de los colegios. Y, la pregunta es si todos, ¿debería ser una norma o no impedir la selección por esas razones? No, por supuesto que no, nosotros estamos totalmente en contra de eso, nosotros siempre hemos hablado como Confederación de Padre de Porado en que estamos de acuerdo con la selección por proyecto educativo cuando el proyecto educativo es deportivo, artístico, porque nosotros creemos que, por ejemplo, si es un colegio de tipo artístico, debería poder ver las competencias del alumno que está postulando en el área artística y así en deporte, por ese tipo de cosas. Es más, nosotros hemos hablado hasta en temas disciplinarios, que es importante que los colegios por lo menos se comprometan a mejorar el tema disciplinario, por ejemplo. Lo importante sería que el proyecto de ley apuntara directamente a mejorar el tema disciplinario en el interior de los colegios para que ningún niño tuviera que ser rechazado por un tema disciplinario. Señoras y señores, para que nos quede claro su posición, entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que cada colegio, de acuerdo a su proyecto educativo, pueda seleccionar qué alumnos considera que están dentro de su proyecto educativo y pueda rechazar a los alumnos que no están dentro de él? A ver, lo que pasa es que el proyecto de ley incluso lo plantea así, vos hablas de la adherencia de los padres al proyecto educativo. ¿Entiendes que va a...? Le estoy preguntando por la capacidad que tenga el colegio de seleccionar al alumno, no que el padre tenga o no que adherir al proyecto. Si el colegio tiene derecho a seleccionar. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, cuando el colegio entrega el proyecto educativo o muestra a los padres y apoderados al proyecto educativo, ¿los papás adherimos al proyecto o no? Nosotros, si queremos, yo lo quiero poner en un colegio artístico, yo adhiero, si lo quiero poner en un colegio deportivo, adhiero al proyecto educativo. Ahora, te vuelvo a decir lo mismo que al principio, es un tema complicado el de la selección, porque nosotros no lo vemos como el tema que ustedes nos plantean de que si son o no separados. No debería ocurrir en Chile eso. No debería ocurrir, por ejemplo, un alumno quedará afuera porque su papá son o no casado de partida. O sea, eso no debería pasar. Apuntado directamente a ese lado de la selección. Pero sí por proyecto educativo, porque para que el proyecto se mantenga, se supone que la familia adhiere al proyecto educativo. Pero hay dos cosas distintas, para que nos entendamos claramente. Una cosa es que el padre, por ejemplo, tenga que firmar diciendo estoy de acuerdo con este proyecto educativo. Pero el ejemplo que usted ponía recién es el opuesto. Usted decía, el colegio debería poder seleccionar, por ejemplo, a los niños que tengan más capacidad artística o más capacidad deportiva dentro de ese proyecto educativo. O sea, usted sí cree que el colegio debería tener la capacidad, o debería tener el derecho de poder seleccionar qué alumnos quedan dentro y qué alumnos quedan fuera. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, si lo hacemos por proyecto educativo, nosotros creemos que sí. Que es importante, porque para mantener el proyecto educativo, la idea es que puedan adherir a ese proyecto los alumnos que tengan la competencia en esa área. O sea, si yo no tengo un hijo con actitudes deportivas, no voy a poner a mi hijo en un colegio deportivo, porque sé que le van a exigir algo para lo cual él no está preparado. Y los padres nos fijamos en eso. Ojo también de generalizar. Los padres nos fijamos en eso al momento de postular a nuestro hijo a los colegios. Erika, perdón, ¿y qué pasa entonces con los niños con capacidades educativas especiales? Porque ellos entonces podrían no ser aptos para ningún proyecto educativo y el colegio tendría entonces el derecho a dejarlos fuera de cualquier proyecto educativo. No, porque ahí es donde está la diferencia. ¿Tú sabes que el del 100% de los colegios para niños con capacidades especiales o capacidades diferentes, el 75% son particulares subvencionados? ¿Y sabes por qué? Estamos hablando de los colegios integrados, no estamos hablando de colegios especiales. Estoy hablando de la posibilidad de entrar... Ah, ¿tú estás hablando de integración? Sí, integración. Porque si tú me dices que el colegio... Sí, porque tú me estás hablando de niños con capacidades especiales. Perdón, insisto en mi pregunta. ¿Qué pasaría con la integración de niños con capacidades educativas especiales en colegios que son integrados o que debieran ser integrados para no discriminar? Si es que el colegio, desde tu perspectiva, puede decidir cuándo tiene habilidades o no y según eso, aceptarlo o no. Porque entonces el colegio podría decir que nunca acepta un niño con capacidades educativas especiales porque, como tú decías, no es apto para ese proyecto académico. ¿Te parece bien eso? A ver, lo que pasa es que no todos los colegios en Chile, y de eso tenemos que tener muy claro, ni las escuelas públicas, ni las particulares subvencionadas, no todos tienen proyecto de integración. Y eso lo tenemos claro. O sea, no todos, porque no todos cuentan con el comité disciplinario, por así decirlo, el equipo disciplinario, para poder atender niños con capacidades especiales. ¿Cierto? ¿Te parece bien eso? Pero de los colegios, ¿qué tienen? No, o sea, sería lo ideal. O sea, sería el mundo ideal que todos los colegios, todos los colegios públicos y particulares subvencionados, todos los colegios que reciben aportes estatales, pudiesen apuntar a tener especialistas que permitan la integración de todos los alumnos. Eso creo que sería lo ideal, y ahí estoy totalmente de acuerdo con ti. O sea, no nos parece bien. Por lo tanto, volvamos al punto. ¿Se debería permitir que los colegios seleccionen qué niños por sus aptitudes quedan dentro de su proyecto, y qué niños por tal vez no tener esas aptitudes o no tener esas capacidades quedan fuera de su proyecto? ¿Se debe permitir eso o no se debe permitir? O sea, creo que es un tema que se debe hablar y por el cual se debe debatir. Porque nadie en este tema tiene la verdad absoluta. Así que yo sería como demasiado ambicioso de decirte, creo que sí se debe hacer así o creo que no se debe hacer así. Lo que nosotros creemos es que debería haber un equipo multidisciplinario al interior de los colegios públicos y privados que nos permitiera, público, perdón, y particulares subvencionados con aportes estatales, que nos permitiera tener alumnos de integración al interior. Ok, pero usted hace cinco minutos en esta misma entrevista nos decía que... En esta misma entrevista hace cinco minutos usted nos decía que, por ejemplo, en el caso de colegios artísticos o colegios deportivos, debía tener el colegio derecho a dejar algunos dentro y dejar otros niños fuera de acuerdo a sus capacidades. Ya no pasa lo mismo. Sí, lo que pasa es que, te vuelvo a repetir lo mismo, la idea es que para mantener el proyecto educativo se pueda integrar alumnos que tengan la adherencia al proyecto educativo. Para eso, claro, deberían ser los que tienen las competencias para poder desarrollar el proyecto educativo. Entonces, unión con capacidades educativas especiales, ¿no podría entrar en ese tipo de colegio? Porque no tiene, según usted, las capacidades. ¿Estaría bien que lo dejaran fuera? No. Claro. ¿Cuál es el problema, Mónica? El problema es que sí, el colegio no tiene... ¿Estaría bien que lo dejaran fuera? No, es que no está bien. No está bien que ningún alumno se quede fuera. Pero la realidad no dice... Si el colegio puede decidir, según aptitudes del niño, si lo deja afuera o lo deja adentro, entonces estaría bien, desde su perspectiva, que el colegio dejara afuera a un chico con capacidad educativa especial porque no tiene las competencias, no tiene las capacidades para entrar a ese colegio. Sería lo ideal que el colegio tuviera, te vuelvo a repetir, un equipo multidisciplinario que permitiera que todos los alumnos que tienen capacidades especiales pudieran ingresar a los colegios y pudiesen ser preparados en el área del proyecto educativo que tiene el colegio. Eso sería lo ideal. Hoy no te puedo decir yo si es correcto que lo deje o no es correcto. Te vuelvo a repetir, sería muy ambiciosa que yo pudiera tener la razón en eso. Lo único que nosotros planteamos es que pudiesen los colegios tener al interior equipos que pudiesen apoyar a los niños con capacidades diferentes. Es cosa ponerlo por ley y ya está. Esa es una obligación. Sería lo ideal, es algo que nosotros estamos pidiendo. Están pidiéndolo, están exigiendo nuestra reforma. Que los colegios contaran, por ejemplo, que los colegios contaran con educadores diferenciales, con psicopedagogos al interior de cada uno de los establecimientos. O que el Estado, o que el proyecto dijera que el Ministerio de Educación va a apoyar de esa manera a los colegios, con un equipo multidisciplinario que pudiese apoyar a los niños para desarrollar todas sus aptitudes. Y a todos los niños, a los niños, ¿cierto?, que tienen capacidades especiales con mayor manera. Porque hoy solamente tienen acogida o son recibidos en los colegios para niños con capacidades diferentes. Y en algunos que tienen integración. Nosotros conocemos la realidad de un colegio en Iquique que tiene como el 15% de alumnos con integración. Alumnos no videntes, sordos mudos. Y es un colegio particular subvencionado, con un proyecto educativo maravilloso. Pasemos a otro tema. Porque muchos tienen integración. Pasemos a otro tema, el tema del lucro. ¿Les parece bien que colegios que reciben fondos públicos puedan lucrar con ellos? ¿No sería mejor que esa plata fuera toda, completamente, a mejorar la calidad de la educación y no parte de ella fuera el lucro? Mira, nosotros tenemos sobre eso una postura bien clara. Bien clara. Nosotros estamos, y lo hemos dicho mil veces, estamos totalmente de acuerdo en que se regule la legítima ganancia, la justa restribución, como lo quieran llamar. Sacando un poco esa palabra tan demonizada de lucro. Porque cuando nosotros vemos abuso, que para mí no es lo mismo, porque el lucro no es lo mismo que el abuso. Cuando hay abuso, eso debe ser regulado. Y bien regulado. Para eso debe hacerse un trabajo acabado de la superintendencia de educación y de la agencia de calidad. Nosotros estamos claros en que eso debería estar ocurriendo ya. O sea, no esperar un proyecto para que eso estuviese ya efectuado. ¿A qué le llama abuso? Lo que no estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo nosotros, es en que no se reinvierta. No se reinvierta. Si un colegio está recibiendo aportes estatales y se está reinvirtiendo, y lo está haciendo bien, y tiene calidad de educación, y está entregando, ¿cierto?, a la familia, el proyecto educativo que la familia eligió, y lo está haciendo bien. Porque nosotros no estamos en contra, en contra de que haya una legítima ganancia, una justa retribución. Lo que nosotros estamos de acuerdo es con el abuso. Dos cosas al respecto, para aclarar el punto solamente. Primero, ¿cuál es el límite entre lucro y abuso? ¿En qué momento el lucro, según ustedes, comienza a ser abuso? Y segundo, usted dice que no tenemos problema en que se reinviertan las utilidades. Pero reinvertir no tiene nada que ver con el lucro. Son dos cosas completamente distintas. Sí, lo que pasa es que el lucro, lo que se ha hablado de lucro en este país hoy día, ha sido de abuso. Se ha mal interpretado. Porque el diccionario de la Real Academia dice que es la legítima ganancia o la justa retribución. Ahora, el abuso es que no se reinvierta, no haya cambio en infraestructura, no haya mejora en la calidad de educación en el interior del colegio. Eso nosotros creemos que es abuso. Y eso es lo que hay que regular. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en contra del término final lucro? No es porque estemos de acuerdo con el lucro. Es porque condiciona el que nuestros hijos sigan recibiendo la subvención por la razón social del colegio. Son dos cosas totalmente diferentes. Erick, quiero preguntar una cosa de la campaña, pero antes brevemente. ¿Qué porcentaje de lo que reciben tienen que reinvertir para que a usted le parezca bien? Oh, es que nosotros... Disculpa, Mónica. Nosotros somos mamá y papá. No somos inversionistas. Así que es difícil que yo te pueda hablar de cantidades de reinversión para que nos parezca bien. Yo te puedo hablar a ti como mamá y papá, como apoderado. Y como mamá yo te puedo hablar de que nosotros vemos reinversión cuando el colegio crece, cuando hay una mejor educación, cuando hay, bueno, profesores comprometidos. En ese tipo de cosas yo te puedo hablar de reinversión. Pero yo no te puedo hablar de cantidades de dinero porque no soy inversionista. No, no, me refería a porcentaje porque estamos hablando en todas estas cosas que le estamos preguntando, la entendemos como mamá, pero estamos hablando de temas estructurales. Pero o sea que se nos acaba el tiempo y hay una cosa muy importante que le quiero preguntar. Esta campaña, quiero saber cuánto cuesta la de las gigantografías. ¿Cuántas gigantografías son? ¿Cuánto cuestan? Y lo más importante, ¿quién la financia? Ya, lo que pasa es que nosotros hoy te podemos hablar de la que está en Curicó, que es la foto que me mandaron, que es la que tenemos. Y nosotros como padres y apoderados, como confederación, nos sostenemos en los centros de padres. Ya, tal como en el interior de los colegios, en los apoderados, si tú pagas una cuesta de centros padres, de esa manera. Nosotros podemos de esa manera movilizarnos de un lugar a otro, hacer folletos, pero ese tipo de publicidad no lo financiamos con que tengamos que destinar dinero. ¿Sabes cómo lo financiamos? Con el trabajo de los padres y apoderados, que un publicista lo diseñó que es papá y apoderados. Otro papá que tiene una imprenta, dijo, o sabes que yo los puedo ayudar con el lienzo, nosotros lo llamamos lienzo, o gigantografía. De esa manera nosotros nos movemos, con el aporte de los mismos padres que están al interior de los colegios. Tenemos un apoderado que tiene una imprenta que nos ayudó a hacer unos afiches que nosotros entregamos. ¿Ningún sostenedor puso plata? ¿Ningún sostenedor puso plata ni va a poner plata? A ver, que nosotros sepamos, es difícil que nos movemos con los dineros de los sostenedores. Eso sería como... extraño, ¿tú crees que un sostenedor va a poner plata para que haga algo los apoderados? Si se supone que es al revés, lo que se está hablando en este país es que los sostenedores le quitan la plata a los apoderados. Lo que se la dan. Pero es una campaña que evidentemente está en sintonía con lo que dicen también los sostenedores. Por eso la pregunta es válida. ¿Usted puede descartar que sostenedores estén financiando esta campaña o es una posibilidad que también estén aportando? Hasta donde nosotros sabemos, no. Hasta donde nosotros sabemos, son papás que nosotros nos han llamado y nos han dicho, ¿saben qué, chiquillas, tenemos la idea de hacer esto? Hagamos una gigantografía o hagamos un lienzo, te vuelvo a repetir. Nosotros de esa manera nos vamos apoyando. De hecho, no estamos viendo la posibilidad de... Usted es la presidenta, por eso le pregunto. Me imagino que usted sabe de dónde salen los recursos. Por eso como presidenta le pregunto, ¿los recursos hay aporte de los sostenedores o no hay aporte de los sostenedores? No hay aporte de los sostenedores para lo que nosotros hacemos como padres y apoderados. Hay aporte de los padres y apoderados. Solamente de ellos. Aporte de los padres y apoderados. Y te vuelvo a repetir, no solamente en dinero, sino con trabajo. ¿Y cuál es el costo total de la campaña, más allá de lo que sea por trabajo voluntario? Pero hay partes que no son trabajos voluntarios. Por ejemplo, la construcción de esa gigantografía o el arriendo del espacio. Son cosas que cuestan plata, más allá del trabajo voluntario. Sí, lo que pasa es que no te puedo hablar de cantidades exactas. Así como decirte, hoy tanto dinero no salió. Te vuelvo a repetir, porque eso está en Curicó. Y los padres y apoderados que lo hicieron en Curicó están manejando todas esas CFE. Yo no te puedo hablar de una campaña a nivel nacional, porque ese cartelo, esa gigantografía está hecha allá. Es la única que hay y la única que tenemos hasta ahora. Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados, gracias por haber conversado hoy con CERN en Chile. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a los dos por la oportunidad.